aunque no lo parezca esto es un juego de estrategia ha salido del early access sale ahora mismo día 17 o sea hoy y bueno cuando estoy grabando esto bello la peña que tal si que semos peligrosos y estamos en dock of duty dock of duty no ves que tu ves como está hecho el juego y parece de ir manejando tú pero indie guerra estrategia vamos a ver aquí estamos dentro nos va como peta bueno cinemática por encima que son 10 minutos no tiene español pero le voy a bajar el auge si tiene español vale se cambia desde aquí pantalla completa por procesado ya está suficiente a ver se lo bajo todo desde aquí pues ya está no vale es que peta bastante yo creo que este no irá con mandos y de estrategia no hace falta modo la campaña opciones modo campaña partida nueva continuar empezar my friend los sonidos son a lo recreativa pero vieja vale estrategia muevo el ratón está mi ratón de windows con el otro encima y mira 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 el mío va más rápido que el del juego los hercios 60 fps y el de windows va a 100 y pico a lo mejor es eso a lo mejor no mamá pato te manda una tarta hay una llave dentro y una escopeta o encontremos a romeo pero la tarta todo esto va solo esto estaba jugando solo y ahora soy yo vale con marcas y mueves clic izquierdo clic derecho no hace nada esto va sencillito no iba a disparar automáticamente tiene toda la pinta esto es el inventario aquí no sé qué huecos hay para algo más en la izquierda debajo mío está la vida y un botiquín qué pasa qué pasa guata dónde le dao momentini me voy a poner arriba a la derecha me va a poner pero si no me quito porque arriba también salen cosas pues nada ya no estoy me va a tocar la nariz esto se carga y hace power up ha dicho power up tiene pinta de recargarse la vida a ver disparamos auto vente aquí vente aquí dispara auto el pavo que pero que probazo vale la toma solo con el ratón todo es un poco raro para mover la cámara mueves el ratón y ya está hecho como estrategia sencillita no si disparas a esto claro que sí bueno a ver estrategia sencilla que quieres por aquí de momento nada ahora que vamos a liar molaría poder mover la cámara amigo con el con el clic derecho mueves la cámara si lo mantienes apretado clic derecho mueves la cámara sin más ayuda de que ayuda ayuda a quien no jodas que esté aquí vamos a liar o sea yo estoy pensando en venirme aquí y pegarle aquí un zambombazo a todo el tema en la esquina y patapumba vale el de ayuda está vivo aún no vale no pasa nada 10 minutitos vale en 10 minutitos vemos esto aquí hay alguien que estamos abriendo la puerta forzando la puerta ayuda gracias ayuda o estás vuelve a tu celda cerdo cerdo hijos de puta vamos a darle ahí venga vamos vamos toma 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 muy bien muy bien bueno bueno no vayáis para allá tan rápido aquí tengo a los dos selecciona la dirección del ataque esto es un ataque loco vale cancela cabrón cancelado quiero cancelar este lo que hace es poner vida y este tiene un ataque especial vale vámonos a como los juegos de estrategia que sólo cojo a uno porque he cogido los dos antes y ahora solo a uno bueno no pasa nada pero si pasa quiero coger a los dos y con el control que he hecho y una cosa más rara tú como cojo a los dos uno y dos uno y dos tiene un uno y un dos allí pero no tiene nada que ver con el número corre oye a dónde disparas tú pero no disparéis a ver ponte aquí anda va ponte aquí uno a ver dos ven aquí uno y el dos vale va marcando pégate al colega pégate al colega dispara les no y la vida aquí si se llena los dos vale uno y dos no puedo coger a los dos a la vez como he hecho antes muy bien y dónde vamos tío para allá arriba hay que abrir esto de allí vale a saco paco no a saco paco tú no 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 baja baja tú no es la vida uno vaya hombre vamos ve a ayudar vaya máquina que somos venga abre esto antes hemos vio los dos a la vez y ahora no sé cómo se coge pero bueno habría que acostumbrar ostias uh molotov los tengo aquí a ver ponte aquí Podremos tirar un morotov Aquí, aquí ¡Yupi! ¡Olé, olé! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Qué tontos que van hacia el fuego, chaval! ¡Qué tontos! Perfecto, vale, pues vámonos Ponemos uno aquí Y el otro allí El otro allí Van saltando por las escaleras Son unos campeones estos ¿Y esto, tío? Que puedo escoger así, qué raro Vale, que alguien dispare ahí Hola, adiós Vuelvete a esconder Si no se enteran ¿Qué coño ha salido ahí? Ayuda, ayuda Ahora dispara aquí Este no se entera, voy a disparar Ahí, ya está Cuidado que estamos al lado de un bidón Ay, qué gilipollas Este, la ayuda de quién era, tío Espera, muévete Muévete, muévete Ahora Perfecto Ya puede venir El otro allí es hackeado Oye, pues está guapo Es fácil y yo de jugar Los de estrategia no es que sean muy difíciles Pero a veces tienen sus cosas ¿Qué es esto? No me lo llevo Esto es un montículo aquí de oro No, no es oro, tío No, 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 no Quédate aquí, hombre Quédate aquí A ver, dos Tú, vas a ayudar aquí Pollo Ya queda poco, eh Espérate, espérate la salida He dicho que ayudes ahí Vamos Venga, uno Estamos bien de vida Es que estamos a tope Uy, la explosión Hola, ya somos tres, tete Uno, dos y tres Vamos a probar el mando Uy, no, 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 no No sé si va el mando Es que dispara en auto Vamos, vamos, vamos Dale, dale Arma especial Cuando vas a dar un especial Se para el tiempo Muy bien, perfecto Ah, especial ahí Oh, yes La vida Para mí mismo Porque Perfecto, tú Pero vaya lío, ¿no? Ahora llevo los tres a la vez No A ver, uno Uno aquí Dos aquí Tres aquí Cuidado, el tres Lo que lleva de arma, tete Dispara ahí No hay nadie Pero es para abrir camino No, bro Pues espera, espera Que te va a flotar la cara Muy bien Siguiente parada Por ahí vamos Creo que vamos a entrar por aquí Uno para acá Dos para acá Otro para acá Quizás deberíamos de ver Cómo se cogen A todos A la vez No sé ni lo que he hecho Ola, ola ¿Qué he hecho tú? Le he dado al control Y se buguea muchísimo Cosa más rara es esa Van a saco, Paco Mira, este viene aquí Con todas las trupe Toda la fuerza A por ellos Uy, va Que tiene uno Con un lanzallama Dale ahí Ya está Ya está Tranquilos Tranquilos Tenía que tirar Un cóctel molotov Le han quitado vida Al colega Pero hago así Le digo Ponle la vida a él Ya está Hecho Venir aquí Dos ahí Uno ahí Tres ahí Estos Están pidiendo Un molotov Bueno, solo tenemos dos Disparar aquí Ah, y este no, eh Tarda un rato Pero es que están tan empanados Y este que no se entera de nada, tío A por él Oh, oh, oh Oh, oh Mierda Oh, oh Aquí Cúbrete, cúbrete, cúbrete Con uno El tres Darle por la espalda A estos cabrones Bien, bien, bien Bien Ellos ya saben dónde disparar Porque yo estaba apuntando Donde no era Vamos, vamos Vamos un poco más Que nos matan Tete No, no, no Subas, no subas No, no, no subas Esto ha sido una chiripa ¿Puede revivir? Bien Puede revivir Nos hayan matado, eh Nos hayan matado Pero vamos Ponte vida A este mismo Bueno, bueno, se pone en vida a todos Por los pelos ¿Eso qué es? ¿Me sirve para algo? Pues me había pasado Pero por los pelos, eh Ese último casi nos funde Vamos Vamos Alt Vamos No, no me la ha pasado Siguiente zona Sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se lleva el camión? Tete Mapa Coche Mapa Estadística Salir El coche Me va a llevar a ¿Aquí? No entiendo nada Aquí Salir Left Alt ¿Vale? ¿Qué? ¿Para conducir? ¿Cómo se lleva el coche, Paquito? ¿Con el ratón? ¿Cómo podemos llevar el coche Con el puto ratón? Oh no Ala, esto es muy raro, tíos Esto es muy raro Y encima Corre un montón Hola, ¿qué tal? Adiós Ay, 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 ay Ja, ja, ja Qué bestia Eh, eh, eh Anda, estos son como los juegos Oro School Estos de conducir Pero tope de raro No, tío Y la marcha atrás, loco La marcha atrás, tete Vale, vale, vale Por allí Esto es muy raro Es rarísimo conducir así Un momento que me esperen Esto tendría que ir con el Ah, que va con el mando Pero solo con el No va con botones Para acelerar Sí que va con mando, eh Todo Quizás sería mejor jugar con mando Pero solo va con el analógico No te creas tú Que va con botones Locatillos Pero bueno Es más manejable Con el mando Ja Ja Hay que poner el mapa Hay que poner el mapa O nos perdemos por ahí, tío ¿Por dónde hay que ir, chavales? Yo no se lo voy Ay, 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 ay Ja Voy a manejo, tú Yo me he metido aquí en el Un juego de estos Ahora Un championship De rar y de estos Dejarme pasar Me cago en la puta ¿Qué os han visto? Al final con el mando También es raro Octopía Pues octopía Vale, ya me he pasado, ¿vale? Aquí llegamos Un nuevo objetivo Pero yo me planto No está mal Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista A Ja Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito Curioso